Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo y vamos a continuar con una noticia que ya nos ha pisado el señor Dalmau que es la que dice que Interior adjudica a Indra el escrutinio de las elecciones europeas más cruciales por casi 11 millones de euros. Tenemos al otro de Sky, a don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, queridos amigos. Un saludo. Bueno, Indra va a cobrar 11 millones por hacer el escrutinio y usted va a cobrar 0 euros por hacer exactamente lo mismo porque al parecer el señor Luis ha anunciado en sus redes una alianza estratégica con el perito informático Gabriel Araujo para auditar las elecciones europeas. Se trata de un ambicioso proyecto sin precedentes en España consistente en subir a un centro de datos que será público todas las actas según se cierren las mesas electorales para hacer el recuento provisional en paralelo al sistema Indra. Hay que decir que también a esa alternativa se va a sumar el señor Simón, ¿no? Yo sí, sí, desde luego. Nosotros estamos hablando con él porque en cualquier contexto. Señor Araujo, porque nos parece una iniciativa buenísima y una de las cosas cuando presentemos el partido oficialmente será que todas las personas que nos están ayudando y que nos ayudarán se pondrán a disposición del señor Araujo para seguir sus instrucciones en todas y cada una de las mesas donde estemos. Y ahora, señor Araujo, cuéntenos exactamente lo que es. Bueno, no pretendemos hacer el mismo trabajo de Indra, pretendemos hacerlo mejor, que es ni más ni menos que aprovechando todas estas candidaturas políticas para las elecciones europeas alternativas y comprometidas con la integridad electoral. Tengo que también anunciar que me ha llamado en el día de hoy Luis María Pardo, candidato de Justicia Europa, y también se suma. Es decir, que esto no es un proyecto político ni mucho menos. Quiero decir que no voy ni en las listas de ningún partido de nada por el estilo, sino sencillamente la iniciativa del señor Albice Pérez es ni más ni menos que garantizar la integridad electoral, intentar demostrar al Ministerio del Interior que se puede hacer esto bien en el sentido de subir esas actas electorales, no solamente el numerito, porque el numerito electrónico sabemos que es susceptible de fallos, de algoritmos y de artefactos raros. Se trata de subir el numerito acompañado de la correspondiente acta electoral y por eso necesitamos a los apoderados y los representantes de todos los partidos políticos para que nos ayuden a fotografiar esas actas y subirlas a tiempo real. Nada más se acabe el escrutinio y bueno, confiamos incluso en poder dar los resultados electorales al mismo tiempo o antes que Indra, si logramos implementar este sistema, porque por supuesto una de las cosas que tenemos que asegurarnos es precisamente los factores de ciberseguridad porque evidentemente no van a querer atacar la web y reventarla, eso está muy claro. Pero bueno, lo hacemos con mucho orgullo, con mucha pasión y por primera vez y sin precedentes vamos a participar de esta manera de escrutinio popular a tiempo real y en directo. Pues señor Araujo, lógicamente usted está poniendo un grave peligro a señor Sánchez, a Indra, a Correos y a toda esta patulea, porque ahora ¿cómo van a poder dar el pucherazo? Bueno, yo, usted sabe, don Jesús, que los profesionales de ciberseguridad siempre confiamos en dar buenos diagnósticos y poder decir que coincida plenamente los resultados que saquemos nosotros con los de Indra, ¿no? Esto es lo que confiamos. ¿Qué dice usted que no coinciden? Bueno, pues ahí para eso tendremos las actas evidentemente, con eso podremos corroborarlo, vamos, a tiempo real, ¿no? Y podemos hacer el escrutinio no solamente provisional, sino el general, el que se niegan a hacer las juntas electorales provinciales, ¿no? Podremos hacer el escrutinio general incluso antes de lo que dice la ley, ¿no? Así que, bueno, pues la idea, don Jesús, es ayudar y a las autoridades, en este caso, a derribar cualquier sombra de sospecha sobre la integridad electoral, mejorar esos procesos electorales y, bueno, que estemos todos tranquilos y confiados en que lo que hemos votado se haya contado, ¿no? Le voy a pasar la palabra aquí a los invitados, con su permiso, don Gabriel. Señor Jara, ¿qué opina usted? Opino que debemos tener mucho cuidado con el polonio a partir de este momento. O sea, no beban ustedes botellas que no controlen. O sea, solo agua del canal de Isabel II. O sea, tengan cuidado con lo que comen, con lo que beben. Vamos a tener serios problemas de seguridad personal porque vamos a entrar en un conflicto para que en donde le vamos a levantar. Pues cuando un edificio se mueve, el arquitecto llega y te pone allí unas estacas para ver si se resquebrajan, ¿no? Cuáles sí, cuáles no. Pues ustedes van a hacer de esos testigos de que el sistema democrático en España y en la Unión Europea se está resquebrajando porque nos están tomando el pelo. Y ahora va a haber una forma de demostrarlo sin lugar a dudas. Distrito único, con miles de voluntarios que van ustedes a reclutar. Yo ya me ofrezco desde este momento para que la democracia sigue siendo nuestra norma, la del pueblo. Y entonces me parece fantástica idea. Le quiero felicitar a usted, al señor Pérez, al señor Simón. Y yo me felicito a mí mismo porque yo también participo en eso ya desde ahora mismo. Que no sabía nada, ¿eh? Pero que me estoy apuntando. ¿El señor Dalmo también se va a participar? Sí, yo lo que estoy es sorprendido, ¿no? ¿De verdad que van a dar ustedes el escrutinio de los resultados por muestreo? Esa es mi pregunta. Por muestreo, por datos reales, antes que nuestro gobierno. Bueno, a ver, no es el objetivo, ¿eh? No es el objetivo. No obstante, como nosotros en este caso tendremos una fase intermediaria menos que la administración, recordemos que el funcionario de la administración transmite el contenido de esas actas electorales al centro de datos de Indra. Indra, pues, los procesa, los filtra, hace algo que no sabemos, porque no lo sabemos, y se los pasa al Ministerio del Interior. Luego el Ministerio del Interior también algo hace y luego lo publica en la web y luego la web cae electoral. Entonces, bueno, dentro de ese flujo tan largo, pues, nosotros vamos a hacer directamente con todos los ciudadanos. Por supuesto, van a subir a una web que, por supuesto, estará situada fuera de España, porque dentro de España va a ser imposible, porque nos la tumbarían en cero coma. Entonces, en un servidor seguro que puedan subir los ciudadanos, como usted dice, los apoderados de todas estas candidaturas alternativas. Que hay un cuarto partido, un partido agricultor, es muy pequeño, que en los pueblos tiene mucho músculo territorial y también se ha ofrecido. Y también toda la ciudadanía, porque recordemos, cualquier votante, cualquier ciudadano, haya votado o no, que esté inscrito en esa mesa electoral, tiene derecho a presenciar el escrutinio de la mesa. Porque han echado a gente del escrutinio. Por ejemplo, en Galicia han echado a gente, y eso es completamente legal. La Lorentz permite que el escrutinio sea público y el votante, si está inscrito en esa mesa, puede presenciar perfectamente ese escrutinio y, además, puede fotografiar el acta una vez acabado. Así que aquí no hay que ser ni apoderado, ni candidato, nada. Cualquier ciudadano puede acercarse a su mesa electoral, sacar esa foto y subir esa foto a la web que la daremos. No pasa nada porque esté repetida, porque a nosotros no va a servir incluso para corroborar los resultados. Nosotros no pretendemos realmente rapidez, sino fiabilidad, confiabilidad y, sobre todo, trazabilidad. Le va a preguntar algo el señor Simón. Yo quiero dar la verdad del señor Arauco por ofrecer a Giro 180 la posibilidad de sumarse a esto. Por eso, yo insisto que cuando vean lo que hay detrás de nuestro partido, porque hay mucha gente, asustaros porque somos ya miles de personas las que van a estar en mesas. No estamos hablando de 20, ni de 30, ni de 100. Hay miles de personas en este movimiento y están todas dispuestas a seguir las instrucciones del señor Arauco para echarnos una risa por lo menos. Vamos a ver qué resultados hay y vamos a ver si es posible que por una vez se hagan las cosas bien en este país. Yo creo que, independientemente de que sé que lo que pretende el señor Arauco, y desde luego eso es lo que está bien, no es un tema político, es un tema de justicia, de honradez y de necesidad para nuestro país. Vamos a continuar, señor Arauco, porque va a dar usted otra exclusiva en este programa. Habla que Transparencia reprende severamente a Marlaska por las caídas de la web electoral el día de las elecciones y le obliga a revelar los informes de Indra con motivos de dichas caídas. Estamos hablando precisamente que esas caídas electorales son básicas para que luego se pueda cocer bien el puchero que nos hicieron en el 23J. Es un paso fundamental para ese puchero, ¿no? Bueno, en principio digamos que es uno de los vectores por los que se constatan los fraudes electorales. No lo decimos nosotros, lo dice la propia definición de fraude electoral, ¿verdad? En este caso, bueno, lo que usted acaba de mencionar es, ni más ni menos, el trabajo del abogado Guillermo Rocafort, que es un firme defensor de la integridad electoral y del minuto uno ha colaborado con nosotros en este aspecto y ha presentado un requerimiento al Ministerio Interior para que informe específicamente, lo estamos viendo en la pantalla, los informes emitidos por la empresa adjudicataria Indra, el plan de seguridad de la web, la copia y las reclamaciones recibidas por el Ministerio y las resoluciones, y el detalle de los excesos de tráfico en la web y capacidad de sistema que ha hecho que la web electoral cayera el 23J. También cayó el 28M, ¿no? O sea que cae sistemáticamente la web, ¿no? Y no es por ataque, según dicen ellos mismos, que es por exceso de tráfico. Y esto realmente es sorprendente porque ahora mismo está completamente solucionado cuando hay un exceso de tráfico. Ni siquiera dicen que sea un ataque de denegación de servicio, ataque de DOS, que es cuando a través de Scrip se ataca un servidor para tumbarlo. Ni siquiera dicen que es eso, sencillamente por exceso de tráfico. Entonces, pues en realidad aquí el Ministerio del Interior, amparado en una cuestión de secreto de Estado, se negó a entregar estos informes y, consecuentemente, realmente aquí el Consejo de Transparencia ha sido muy, muy duro porque dice que las alegaciones vertidas por el Ministerio sobre este particular no resultan suficientes para entender que la información solicitada se integra en el Catálogo Nacional de Infraestructura Estratégica como para calificarla de secreto, ¿no? Porque dice que, bueno, que realmente los procesos electorales son muy importantes para entender el buen funcionamiento del sistema democrático y, por tanto, le da 10 días al ministro Marlaska para que entregue los informes de Indra sobre los motivos de dichas caídas y sus detalles. ¿Qué protocolos han fallado y qué medidas han permitido su restablecimiento? Esta es una resolución sin precedentes de la primera vez que podemos acceder a esta resolución, a este reproche severo realmente del Consejo de Transparencia que le está diciendo Marlaska déjese de tanto cuento, de tanto secretismo, porque lo que quieren saber los españoles es realmente qué ha pasado con esa web, qué medidas se han implementado y qué forma. Le hago a usted una pregunta. ¿Usted cree que la han pillado con el carrito de los helados a Marlaska? Pues no lo sé porque es muy extraño que el Ministerio del Interior se niegue porque realmente es una tontería que es un informe técnico y si Indra ha informado. Lo que pasa es que, lamentablemente, don Jesús, yo creo que en este caso aquí hay mucho compadreo, aquí ha caído la web y nadie se ha preocupado, no han hecho informes, el Ministerio del Interior no ha pedido explicaciones a Indra de nada porque hay mucho compadreo, son amiguetes, en fin, y entonces seguramente no hay ni siquiera informe. Así que seguramente estos 10 días estarán activando todo para hacer los informes, ponerle la fecha que sea y entregarlo. Pero bueno, vamos a ver qué ponen esos informes. También es cierto que queremos saber qué es lo que ha pasado en definitiva y qué protocolos hay porque esto, como digo, el exceso de tráfico es perfectamente solventable con las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Pues señor Araujo, muchísimas gracias por estar con nosotros y felicidades por su iniciativa. Nos vemos pronto aquí en Distrito Televisión. Encantado, un placer. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Señor Jara, muy rápido. Un comentario a pie de página, ¿no? Hablamos de caída de la página web del Ministerio. Si fuera algo involuntario, un fracaso técnico, yo diría que la han tirado. Que no es lo mismo una caída que alguien te tire. O sea, ahí hay una intencionalidad. Y lo que denota la actitud obslusionista del Ministerio del Interior, de Fernando Hernández de Barlasca, es no te doy explicaciones porque hay compadreo, porque hay oscuridad, porque no hay transparencia y es una democracia. La transparencia es la base de la democracia junto con el cumplimiento de la ley. Entonces, no es que se haya caído la web, es que la han tirado. ¿Para qué? Para poder hacer lo que hayan querido hacer. Ya se verá con el tiempo, ya lo veremos en la Asociación Europea, cuando tengamos ese testigo independiente, auditable, que efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo, no es un tema de correr más que Indra. No, es un tema de que sea fiable. Que tengamos ahí un testigo que podamos con esa fiabilidad ir después a donde haya que ir si no hay un resultado que se correlacione con lo que hemos podido testear con el crédito que merece profesionalmente todos los que se involucren en este proceso. Pues amigos, vamos a darles una recomendación a todos ustedes. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares y hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dibicol Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el estrato de cardomarillano, así como la levadura de arroz rojo y también citosteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibicol Forte del Mundo Natural, de venta para farmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 para farmaciamundonatural.es. Dibicol Forte y olvídese de colesterol. Señor Dalmao, se nos acabó el tiempo. Pues muy buenas noches a todos ustedes y sobre todo a los que nos saludan por las mañanas. Alguno nos paga hasta el café, que es curiosísimo, ¿no? Pero un saludo, un abrazo muy fuerte y que sepan siempre que nosotros estamos aquí porque ustedes están ahí. Señor Simón, muchísimas gracias, un placer. Un placer, muchísimas gracias. Señor Jara, un placer tenerle aquí. Con Jesús. Y amigos, a todos ustedes, darles las gracias por estar con nosotros. Recuerden que Dios les bendiga, que Dios bendiga a la Madre Patria. Y como siempre, cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!